Atención, las siguientes imágenes pueden herir a las personas sensibles, no tanto como la realidad misma. Atención, las siguientes imágenes pueden herir a las personas. Atención, las siguientes imágenes. Atención, las siguientes imágenes. Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Tertulia. Hoy, miércoles 29 de noviembre del año 2023, son las 8 y 8 de la noche. Estamos en vivo y a todo color desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy empezamos un poco más tarde, ya que Natalia estaba haciendo unos trabajos de la escuela y se tardó un poquito más y ahora estamos en vivo. Y vamos a estar hablando sobre el autoengaño y el hiperpreterismo, el hiperpreterismo, el autoengaño y el hiperpreterismo. Ese es el tema de esta noche de Tertulia. Vamos a saludar a los amigos y amigas que están conectándose a la Tertulia de hoy. Saludamos a Cano Mix, muy buenas noches Cano. Saludamos a Valdimir Ayala Ortiz, que nos ve desde Yauco, Puerto Rico. Saludamos a Harry Rivera, muy buenas noches Harry. Saludamos a Estela Madrid, que nos ve desde Barranquilla, Colombia, muy buenas noches. Saludamos a Mariela Ortiz, que nos ve desde Massachusetts. Está con la rompehuesos, valga más que malo es. Saludamos también a Luis Antonio Herrera, de Gracia, que nos ve desde Panamá. Nos dice, todo está cumplido en el año 70. Sí, esa es la creencia del hiperpreterismo y el preterismo total. Ellos creen que todo, todo se cumplió. Que ya estamos en un nuevo mundo, una nueva realidad. Que estamos en cielos nuevos y tierra nueva. Estamos en un nuevo pacto, transformados. En fin, vamos a estar hablando de eso esta noche. Estaba ahorita viendo unas noticias de que mañana se va a estar realizando una votación en el Congreso de los Estados Unidos sobre una legislación que busca que se desclasifique todo lo relacionado al fenómeno OVNI que sea parte del gobierno de los Estados Unidos. Y que alegadamente hay algunas personas dentro del Congreso y del Pentágono que están buscando bloquear que pase esta legislación el día de mañana durante la votación. Así que estamos con los dedos cruzados. Esperemos que pase el virus. Si no, pues vamos a seguir viendo esta no desclasificación del fenómeno UAP y como el grupo de control, pues trata de bloquear todo. Pero nada, eso lo vamos a dejar para mañana. Y probablemente mañana estemos en vivo nuevamente reaccionando a esta votación en el Congreso de los Estados Unidos sobre el fenómeno UAP, fenómeno OVNI. Una legislación bien interesante traída por el senador Schumer. Ok, esta noche, pues como ya mencionamos, estamos hablando hoy sobre el autoengaño y el hiperpreterismo. Nos dice Valdimir, cerremos la Biblia, todo se acabó, no hay más nada. Sí, eso es lo que, esas son las explicaciones de creer en el preterismo total o el hiperpreterismo. Y otra cosa es que, yo voy a ser bien sincero, hay gente que toda su escatología es preterista total. Toda su escatología es preterista total. Ellos, cuando dan sus enseñanzas o sus estudios, cuando dan sus enseñanzas o sus estudios, no dicen de dónde nacen esas ideas. Definen los conceptos, presentan todo de una manera bien bíblica, versículos cruzando con versículos, pasaje con pasaje, pero, pero, no dicen de dónde nacen esas ideas. Y tienen abobado a su audiencia. No saben que le están metiendo por ojo, boca y naíz. Preterismo total. ¡Wow! Nos dice, las promesas eran para Israel, la resurrección corporal ya ocurrió. Israel only. Sí, ese es otro, otro tipo de preterismo total que hay por ahí. Ok, vamos, vamos a hablar sobre qué es lo que enseña el preterismo total y el hiperpreterismo. Bueno, ellos dicen que todas las profecías del Antiguo Testamento ya tuvieron su cumplimiento. Todo se cumplió. Todo. Que ya vino el Día del Señor. Por eso es que hay, escuche bien, escuche bien esto. Dentro del preterismo total hay una enseñanza llamada Elías ya vino. Elías ya vino. Hay un libro escrito por Don Preston, quien es el mayor promotor del preterismo total en Estados Unidos. Escribió un libro llamado Elías ya vino. Ustedes saben que hay una profecía del Antiguo Testamento, Malaquías, que dice que antes que venga el Día del Señor, Elías tiene que venir. Entonces utilizan la referencia cuando Jesús dijo que ya Elías vino en Juan el Bautista para decir que ya el Día del Señor vino con la primera venida de Cristo y que Elías no va a volver en el futuro ni Jesucristo va a regresar en el futuro. Porque una vez tú quitas toda idea futura, o sea de Elías vino, el Día del Señor vino, tú haces totalmente innecesaria la segunda venida de Cristo. Esto es como un rompecabezas que ellos van desmontando. Ellos primero te dicen no, el libro de Apocalipsis se escribió en el año 70 y cuando habla de la Gran Ramera se está refiriendo a la Jerusalén de aquella época. La Gran Tribulación es lo que pasó en el año 70. El anticristo o el falso profeta o la bestia era el Imperio Romano. Entonces ya tú vas eliminando la Gran Tribulación, toda idea de un anticristo, de persecución contra la iglesia, eso lo vas eliminando. La venida del Hijo del Hombre realmente se refiere a la ascensión de Cristo o al regreso o lo que sucede en el año 70, ya se cumplió. Entonces una vez tú vas quitando eso poco a poco, pues eliminas totalmente la idea de algo futuro y todo se convierte en algo pasado que tuvo su cumplimiento en el año 70. O sea, para ellos Cristo no va a volver. Eso de la segunda venida de Cristo ellos no creen en eso. Ellos creen que ya Cristo vino. En el caso del preterismo total, Don Preston es el mayor promotor de esto y Mike Sullivan y otros más. Ahora, hay otro tipo de preterismo que es casi preterismo total, que es el hiperpreterismo. el hiperpreterismo todo a su base es preterista total. O sea, no creen en una gran tribulación, no creen en un anticristo futuro, no creen, no tienen expectativas de nada, porque de acuerdo a ellos todo se cumplió en el año 70. O sea, es preterismo total en disguise. Entonces, ellos dicen que toda la profecía del Antiguo y Nuevo Testamento se cumplió en el año 70. Pero ellos tienen un dilema. Ellos tienen un dilema personal y es que no pueden aceptar que la maldad, el pecado, el sufrimiento, las violaciones, las muertes, todas estas cosas que suceden en el mundo actual continúen ad infinitum como sucede dentro de la visión preterista total. Entonces, estos hiperpreteristas, entre ellos se encuentra Gary DeMar, es uno, pues, se inventan, se inventan, escúcheme bien, se inventan una consumación futura donde Dios va a poner final, va a poner punto final a la maldad. Pero ellos no lo ven como la segunda venida de Cristo. Ellos lo ven como una consumación final. porque ellos no creen que Jesucristo regresará desde el cielo. Ellos no creen en eso. Ellos dicen que eso son fantasías, que eso no va a suceder. Ellos no creen en una resurrección de los muertos física y corporal. No creen en eso. Ellos creen que todo eso es espiritual, que la resurrección es algo espiritual que se da en el momento en que nosotros nos convertimos a Cristo. Cristo viene a morar en nosotros y en el momento de nuestra muerte recibimos un cuerpo espiritual y nos vamos para el cielo. ese es el concepto de la resurrección espiritual y la segunda avenida personal que tienen ellos. Todo es espiritual y personal. Ellos rechazan esa idea de una de un regreso literal, corporal y físico de Cristo desde las nubes del cielo, de una resurrección de los muertos, de que los cadáveres se van a levantar de las tumbas. Ellos rechazan todo eso. Incluso hacen burlas diciendo es que esa gente que cree que los muertos se van a levantar como zombies. Entonces la gente zángana fanática de estos hiperpreteristas no se dan de cuenta de lo que les están enseñando. Entonces es que está brutal, hermano, la gente como que hará. Te están enseñando preterismo total y hiperpreterismo y tú crees que estás en la verdad, en lo bíblico, en lo cristiano, en lo ortodoxo. Muchachos, ni saben dónde están parados. ok. Entonces ellos creen eso. Ellos creen que cuando dicen un abrir y un cerrar de ojos seremos transformados, que ellos lo relacionan cuando los soldados picaban a los cristianos, los decapitaban, que en un instante partían al cielo, así. ellos ven todo así, espiritual. Todo es espiritual. Y la gente se lo come el cuento. ¿Por qué? Porque todo lo presentan por la Biblia. Por la Biblia. Todo es un sistema donde todo es bíblico, se entrelaza todo. Entonces, como la mayoría de las personas que abrazan ese tipo de sistemas son sola escritura, creen que la Biblia no tiene errores, que la Biblia es una sola línea de pensamiento desde Génesis hasta Apocalipsis, pues se come en el cuento. Pero aquellos que conocen la historia de la iglesia, las diferentes tradiciones teológicas, lo que creía el cristianismo desde el principio, pues saben que los cristianos del primer siglo en su mayoría no creían estas cosas. Ellos creían literalmente en que los muertos se iban a levantar de sus tumbas y que Cristo iba a venir del cielo y que iba a acabar con el imperio romano, que iba a acabar con todo aquello que perseguía el cristianismo. Muchos de ellos pensaban eso, pero no sucedió. Eso no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Como no sucedió, pues ¿qué hacen? Pues vamos a espiritualizarlo. Entonces lo espiritualizan. Entonces cuando lo espiritualizan, pues le hace sentido a ellos. Dice, sí, sí, ya vino. Ya se cumplió. Ya estamos en cielo nuevo y en tierra nueva. Esta es la verdad. Ah, entonces si tú crees en una idea futura de un de un periodo de tribulación futura, en un anticristo futuro, pues tú no entiendes las cosas del espíritu porque ellos creen que el hiperpreterismo, el preterismo es la verdad bíblica. Entonces, a mí me da, a mí me da risa que estas personas cuando se presentan como maestros de la palabra, dicen que ellos enseñan desde una perspectiva bíblica. No le mientan a la gente. Ustedes enseñan las cosas desde una perspectiva preterista. Llamen las cosas como son. No las maquillen ni las disfracen para que la gente piense que ustedes están enseñándole la verdad. Diga las cosas como son. Están enseñando preterismo total, hiperpreterismo. No coja de boba a la gente. Eso no se hace. Eso se ve mal. O sea, coger de boba a la gente con mentiras y embustes. porque ellos saben muy bien que Jesucristo no regresó en el año 70. Eso es un invento. Eso es un invento. No hubo una resurrección física que era lo que ellos creían que iba a suceder. no sucedió. Entonces ellos se autoengañan psicológicamente por causa de una disonancia cognitiva. No, ya se cumplió. Si vino, si Cristo vino espiritualmente, si, si estamos en cielo nuevo, la nueva Jerusalén está ahí. Usama, le sale lo espiritual. Le sale el pentecostal que tienen dentro. o el carismático que tienen dentro. El que tienen reprimido por rencores y traumas que tienen con el pentecostalismo. Pero, o sea, por favor, díganle la verdad a la gente. No, no, no les mientan. No les mientan. Entonces, dicen, por ejemplo, dicen, no, que la gran ramera de Apocalipsis era Jerusalén. Pues yo te digo, pues sí, tienes parte de razón. Es verdad. Cuando tú lees ciertos pasajes del libro de Apocalipsis, da a entender que sí, que es Jerusalén. Que hay descripciones que hacen referencia al Antiguo Testamento cuando Jerusalén se apartaba de Dios. Hace referencias a Ezequiel, que presentan a Jerusalén como una ramera y todo eso. Sí, pero ¿qué pasa? También hay pasajes que presentan la gran Babilonia como Roma. Porque en aquellos tiempos Jerusalén no era la que reinaba sobre todas las naciones. era Roma. Roma era la que reinaba sobre todas las naciones. Jerusalén estaba bajo el dominio del Imperio Romano. No era al revés. No era al revés. O sea, no trate de coger de bobo a la gente. Por eso es que dentro del preterismo hay sus variantes. Hay unos que creen que la gran Babilonia, la gran ramera es Jerusalén y otros preteristas creen que era Roma. Que era Roma. Porque hay base para ambas ideas. ideas. Porque recuerde, el libro de Apocalipsis tiene mucha similitud con los oráculos civilinos que nosotros mencionamos hace poco en unos videos, videos atrás. Los oráculos civilinos combinaban, mezclaban diferentes creencias y conceptos tanto del judaísmo como del cristianismo y cada uno lo utilizaba a su favor para hacer su propaganda de su grupo religioso. Y hay mucha similitud en el libro de Apocalipsis con los oráculos civilinos. Por eso es que algunos van a decir, mira, esto que está aquí se parece a esto de acá de los judíos. Pues vamos a decir que esto es Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Esto aquí también se parece a lo de Roma. Pues vamos acá y vamos a decir que Roma ambos tienen su base porque si la cosa fuera univocalmente todos creerían lo mismo. pero no todos creen lo mismo. Entonces la gran ramera de Jerusalén pero también en Roma es una combinación de ambas porque eran por una parte Jerusalén era ramera porque había crucificado a Cristo se había apartado de Dios pero por otro lado se menciona a la gran ramera la gran Babilonia que era la ciudad de las siete colinas que gobernaba sobre los reyes de la tierra y ese no era Jerusalén Jerusalén era colonia del imperio romano el imperio romano gobernaba la provincia de judea en aquella época entonces te dicen no todo libro de apocalipsis habla de la destrucción de Jerusalén ok entonces qué hacemos con la bestia porque también el libro de apocalipsis menciona que la bestia tiene que ser derrotada apocalipsis 19 la bestia tiene que ser derrotada por Jesucristo y los ejércitos celestiales si tú espiritualiza eso si tú de esto que si lo otro cuando se derrotó al imperio romano en el año 70 eso no pasó el imperio romano siguió gobernando por siglos Cristo no derrotó al imperio romano no regresó desde el cielo a derrotar a la bestia eso no sucedió no pasó entonces tú dices no que la primera resurrección es algo espiritual dice que la primera resurrección hace referencia que después que el mal haya sido derrotado los muertos en Cristo iban a resucitar físicamente y que otros iban a resucitar para condenación haciendo referencia a Daniel 12 en Daniel 12 unos iban a ser despertados para vida eterna y otros para condenación y no está hablando de cuestiones espirituales no me venga con esos embustes a otro zángano con ese cuento porque cuando usted lee la historia el contexto de Daniel 12 ellos esperaban una resurrección física luego de la derrota de Antíocos Epifanes Cuarto y eso no sucedió tampoco eso no sucedió entonces no tú no sabes nada de preterismo mira no sea arajo cuando usted brincaba y se sacudía en los cultos pentecostales cuando usted se plegaba como zángano lloriqueando yo leía sobre el preterismo total ¿sabes por qué? porque el preterismo total lo enseñaba José Luis de Jesús Miranda lo enseñaba Rodolfo Font si mientras usted estaba allí brincando y sacudiéndose qué sé yo yo estaba viendo eso ahí y mira es lo mismo la misma la misma porquería se engañan a la gente no le dicen la verdad espiritualizan todo cambian los muñequitos y los acomodan a conveniencia eso es lo que hacen lo mismo que hacen los dispensacionalistas cambian los muñequitos y los acomodan a conveniencia cada grupo escatológico hace lo mismo los dispensacionalistas los preteristas los historicistas todos ellos juegan con los pasajes montan un sistema de interpretación a conveniencia y dicen que esa es la verdad y se plegan y hacen así es que yo soy espiritual es que yo entiendo las cosas del espíritu tú no yo oro seguro mira 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 los discípulos de los apóstoles no creían que todo se había cumplido papillas ireneos ellos esperaban la segunda venida de cristo es o no es así dígame cuál de los padres de la iglesia enseñaban que cristo ya había regresado y que ya la resurrección se había efectuado yo quiero que me digan a mí yo quiero que me digan a mí cuál de los primeros obispos discípulos de los apóstoles enseñaban que la resurrección se había efectuado ninguno todos ellos esperaban un cumplimiento en el futuro la aparición de un anticristo de una gran tribulación de una segunda venida visible en gloria que es el que dice el credo de los apóstoles o sea se cree que jesucristo volverá un día al mundo a juzgar a vivos y muertos en la resurrección de la carne o sea la enseñanza de la iglesia cristiana o sea el preterismo total hiperpreterista que vemos en los grupitos ahora nacionalistas cristianos que dicen como ya cristo vino pues nosotros tenemos que meternos en la política tenemos que establecer el reino de dios en la tierra porque tenemos el favor de dios y convertirse en radicales y como el loquito ese de gary de mar y gary de mar uno que alaba mucho dentro del hiperpreterismo usted sabía que gary de mar promueve la teonomía que promueve la restauración de la pena de muerte contra personas que cometen pecados contra dios de acuerdo a la ley mosaica usted sabía eso el reconstruccionismo que también promovía david shilton y son loquitos son fanáticos dale el poder para que tú veas traen de nuevo la inquisición traen de nuevo la quema de brujas son locarios fanáticos psicópatas quieren el poder y vamos a hablar de las cosas como son lo que no dicen no es que es que gary de mar que gary de mar esto gary de mar lo otro pero diga lo que lo que hay detrás de las creencias de gary de mar que es un locario que es david shilton un reconstruccionista el nacionalismo este radical se arma la gente usan armas tú los ves en estados unidos ahora tú los ves están por montones christian nationalism le llaman como todo se cumplió como ya estamos reinando espiritualmente con cristo pues vamos a tomar el poder porque ya los reinos de este mundo son de cristo entonces ellos dicen pues ahora nosotros vamos a tomar las armas y vamos a tomar el reino por la fuerza y dentro de los grupitos de eso averigüe averigüe las cosas son así entonces se autoengañan psicológicamente cristo vino ya cuando cuando vino cristo cuando vamos a ir a algunos pasajes bíblicos vamos a ir a mateo que trece mira marcos trece mateo veinticuatro lucas veintiuno primera vez tesalonicenses cuatro segunda tesalonicenses uno dejamos para último el de quince vamos para allá mira esto los embustes del preterismo del viperpreterismo mira jesús hay que vamos a empezar con marcos trece porque recuerden marcos de los evangelios sinópticos es el más antiguo de los evangelios sinópticos aunque todos se nutren de la fuente cu pero marcos es el más antiguo de los tres sinópticos o sea marcos fue el primero que se escribió después se escribió a mateo se le agregaron otras cosas y lucas también agregó cosas recuerden que lucas escribió a finales de los noventa o en el siglo dos casi que tiene un poquito de preterismo podría interpretarse como que tiene un poquito de preterismo pero también es un preterismo parcial mira lo que dice marcos trece y él sentado en el monte de los olivos frente al templo pero de cuál versión estoy leyendo no hable de las américas vamos a leer la de 60 para los que son reina valera 60 only porque después se malborotan les dan estos ataques de hurra manso la vasalla y pues es complicadito eso vamos a ir ahí nada que esté todo ahí ok se ve hasta hasta el anuncio del bible gateway y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y pedro jacobo juan y andrés le preguntaron aparte dino cuándo serán estas cosas ah no espérate saliendo jesús del templo les dijo le dijo uno de sus discípulos maestro mira que piedras y que edificios jesús respondiendo le dijo ve estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no se derriba o sea el templo de lusalén las construcciones que ven allí construidas por el herodes el grande iban a colapsar y le preguntan cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá qué señal una señal de todas estas cosas hayan de cumplirse jesús respondiéndole mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo ya muchos engañarán oiréis de guerra rumores de guerra hablar de guerra en ese periodo era algo impensable ya que se vivía bajo la paz romana donde cualquier intento de rebelión o intento de derrocar el imperio romano era liquidado rápido no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin no es el fin cuando usted usted revoluce no es el fin se levantará el reino la nación contra nación y el reino contra reino habrá terremotos en muchos lugares habrá hambres alborotos y principios de dolores son estos pero mirad por vosotros mismos porque os seréis entregados a los concilios que van a ser azotados y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones entonces habla de aquí de que serán entregados por sus hermanos el Espíritu Santo va a hablar por ustedes entonces vemos que aquí está habla de la abominación desoladora la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel está haciendo referencia a lo que hizo Antíoco Epifanes IV cuando desacró el templo cuando puso allí una estatua de Zeus creo que era Zeus o Júpiter no recuerdo ahora es lo mismo la misma deidad esa va a ser la señal de la venida que todo esto se va a cumplir era la señal que alguien va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epifanes IV puesta donde no debe estar el que le entienda entonces los que estén en judeo huyan o sea que ustedes vean esto patitas para que te quiero acoger todo el mundo hay de las que estén encinta que no sea en verano o en sábado pero en aquellos días serán de tribulación del cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá o sea que sin precedentes y sin a posteriori igual y si el Señor no hubiese acortado aquellos días nadie será salvo pero por causa de los escogidos se acortarán los días mira aquí está el Cristo no irá no vaya porque se levantarán falsos Cristos que engañarán a la gente con prodigio aún si fuese posible miren que ya se los dije después habla de que la venida del Hijo del Hombre pero en aquellos días después de aquella tribulación o sea después que que todo el mundo coja para los montes de que la abominación desonadora esté por allí el sol se va a oscurecer la luna va a dejar de resplandecer las estrellas van a caer del cielo las potencias que están en los cielos serán como vidas entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria o sea yo entiendo que dentro de la escatología preterista se menciona de que la venida del Hijo del Hombre se refiere a Daniel 7 cuando él va hacia el anciano de día como si la venida del Hijo del Hombre se refiriese a la ascensión yo no lo veo así porque aquí yo entiendo que la venida del Hijo del Hombre es del cielo a la tierra no de la tierra al cielo porque aquí claramente dice que hay un periodo de tribulación y entonces viene el Hijo del Hombre a la tierra o sea con poder demostrando su poder su gloria y envía a sus ángeles y reúne a sus escogidos de los cuatro vientos o sea que no cuadra esa idea de que está hablando de la ascensión de Cristo de ascensión de Cristo a que Dios el Padre le da toda autoridad sobre todo reino no veo no veo esa conexión y aquí pues nos dice esto la higuera el cielo y la tierra pasarán pero esto no pasará esta generación antes que todo esto acontezca y es que viene la idea de que ellos pensaban que todo esto se iba a a dar en su periodo de vida los cuarenta más o menos una generación cuarenta años que no eran los únicos que piensan esto de los preteristas antes habían grupos como los esenios grupos del mal muerto que pensé fueron al desierto a esperar el juicio de Dios que vendría sobre los judíos que quedaron en el poder y que estaban esperando una generación para que viniera la era del mesías pero no sucedió pues mira aquí está entonces de ahí es que ahí dice mira ahí dice que no pasará esta generación sin que esto acontezca o sea que él está hablando del setenta viste 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 y eso se cumplió dice pero de aquel día aquí hay ahora nadie sabe ni los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre mira y verás porque no sabes cuándo será el tiempo como el hombre yéndose lejos y viene o sea que esté ready ¿verdad? Mateo veinticuatro que es lo mismo es como una repetición de Marcos trece le añada le añade cosas y entonces vamos a ir mira la pregunta acá la pregunta es distinta dice ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? o sea en Mateo veinticuatro no es lo mismo de Marcos trece se le van añadiendo cosas a las preguntas de una sola pregunta nacen varias preguntas se habla del fin del siglo de la venida se pregunta ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo y del fin del siglo y respondiendo Jesús le dice lo mismo que Marcos trece las persecuciones dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin algo que no sucedió porque dice no que las naciones se refieren a las tribus de allí mismo de la zona de Israel pero es que no eso no pasó ellos no predicaron el evangelio en todo el mundo antes del año 70 incluso hasta los días de hoy hay lugares del mundo donde no conocen el evangelio entonces nuevamente habla de Daniel del profeta Daniel de la abominación desoladora lo mismo que menciona Marcos él habla de la venida que viene como del oriente hasta el occidente así también será la venida del hijo del hombre porque donde quiera que esté el cuerpo allí se juntan las águilas la venida del hijo del hombre acá lo ponen el 29 al 31 dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días lo mismo que Marcos 13 el sol se va a oscurecer la luna dorada en el superesplando de la estrella que eran del cielo que ellos ven todo esto como hebraísmos como lenguaje judicial como simbología del antiguo testamento ellos lo ven así los preteristas ellos no ven esto como mira se está acabando el mundo literalmente ellos no lo ven pero qué pasa los primeros cristianos creían que el mundo se iba a acabar con todo cuando Cristo volviera ellos no veían esto como hebraísmo ni nada de esas idiotezas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo va a aparecer la señal del hijo del hombre no que dice no que esto la señal del hijo del hombre es cuando Jesús ascendió cuando le dijo a Caifás que me vas a ver sentado a la diestra de la primera Caifás murió antes del 70 Caifás ni se enteró de lo que pasó en el 70 el sumo sacerdote ni vio o sea si estamos hablando si tú vas a decir que Caifás iba a ver el regreso de Cristo en el año 70 en juicio pues lamento decirte que eso no pasó porque Caifás murió un par de años antes ah pero es la ascensión bueno si quieres verlo como la ascensión está bien pero no digas que Caifás que iba a ver el regreso de Cristo en juicio porque eso no pasó él murió mucho antes viene en el cielo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán por eso es que vuelvo y menciono de que cuando habla aquí de la venida del hijo del hombre parece hablar de una venida del cielo a la tierra no de la tierra al cielo como dicen otros preteristas porque vemos una reacción en la tierra al ver la venida del hijo del hombre este con poder y gloria envían sus escogidos lo mismo que menciona Marcos 13 habla de la higuera de ahí es que salen los dispensacionalistas decir que que la señal de Cristo que se yo de la generación que vean la higuera brotar y que se yo nada que ver pero el día no saben cuándo va a ser solo el padre que será como los días de Noé esto miren esto esto es algo distinto a Marcos porque aquí se habla de los tiempos de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos así será también la venida del hombre o sea que la venida del hijo del hombre viene a tumbar la cabeza o sea viene el juicio está asociando está relacionando la venida del hijo del hombre con un juicio en la tierra y lo equipara con el diluvio de Noé o sea diluvio de Noé un cataclismo global o regional como algunos piensan pero un cataclismo no está hablando de algo espiritual ahí dice dos estarán en el campo uno se ha tomado otro dejado ya ustedes han leído esto el siervo fiel la parábola del siervo fiel que cuando el señor venga pues lo recibirá que ellos que no pues irán al infierno vamos a Lucas 21 y vamos a ir mira del 20 en adelante nos dice pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos recuerden Lucas se escribió después de Mateo se escribió después de Marcos y vemos que el autor de Lucas hace referencia a que veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos ya había sucedido lo del año 70 posible que él haya relacionado lo que mencionó Jesús con la destrucción de Jerusalén porque esto fue escrito después de los hechos y entonces mira ahí es preterista viste está hablando en un lenguaje preterista mira en un lenguaje preterista ve todo se cumplió viste viste que se cumplió cayeron al filo de espada mira será cautivos mira gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo está hablando de Israel preterismo es lo que hay viste todo se cumplió en el año 70 chúpate esa a lo que te mondo la otra babillo mira pero qué pasa después dice y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla espera cómo que el tiempo el tiempo de los gentiles se cumpla entonces cuál es la línea de tiempo del tiempo de los gentiles pues ya hay como que el preterismo total como que pierde fuerza y de momento brincan a otra cosa de momento brincan a otra cosa aparte empieza a decir habrá señales en el sol la luna y las estrellas y en la tierra angustia de la gente calamidad confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por causa del temor de la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra porque las potencias del cielo serán estremecidas entonces verán al hijo del hombre que viene del cielo con poder y gran gloria entonces como que se desconecta de lo que estaba diciendo ahorita y pone esto de señales en el sol luna y en la estrella como en otro periodo entonces ahí como que se vuelve preterista parcial entonces o sea lucas se volvió es preterista parcial hasta lucas hasta el 24 y del 25 para adelante es preterista parcial se vuelve futurista aquí porque está hablando de de una cuestión cósmica y habla de la de la parábola de la higuera y todo esto y mira lo que dice el 34 en adelante también este dice mira también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería embriaguez y de los afanes de esta vida venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre el afán de toda la tierra verás pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar al pie delante del hijo del hombre habla como de algo mundial aquí y mira como dice acá cuando habla de de falleciendo la tierra espérate no sé si era que en la tierra la primera mención de la tierra si no me equivoco ahora hay dos palabras que menciona Lucas que una es tierra normal creo que es Gaya Gaya de Gaya y hay otra que menciona que es Oikumene y en Oikumene es el mundo habitado entonces si nos vamos por el ente preterista se supone que cuando Cristo regresara no solo Jerusalén sería destruida sino también todo el mundo habitado o sea tenía que haber una destrucción del imperio romano en la segunda vida de Cristo y eso no pasó no pasó porque no pasó estamos aquí yo estoy aquí en casa usted está en su casa está en su trabajo está en algún lado me está escuchando desde algún sitio en una parte del mundo estamos aquí las naciones están aquí pues sobre la faz de toda la tierra vendrá cuando pasó eso eso no pasó entonces nos vamos ahora primero primero te sale un incenso pero 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 porque me sale ah hay un error aquí esta rayita tiene que ir ahí ahora mira primero y tercero license cuánto me queda batería 43 está hermano jatito más tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen de los que murieron para que no se entristezca como los otros que no tienen esperanza porque nosotros creemos que Cristo murió y resucitó ven Cristo murió y resucitó murió físicamente y se levantó entre los muertos físicamente así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él de la misma forma también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él en él por lo cual decimos esto es palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la bien del Señor Pablo creía que iba a darse esto en su periodo de vida al parecer no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo descenderá del cielo mira va a volver del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y cuando habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero es que van a resucitar igual que Cristo resucitó o sea Cristo resucitó espiritualmente físicamente físicamente pues los muertos en Cristo van a resucitar físicamente cuando él venga y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor y eso pasó en el 70 no no pasó entonces ¿qué hacemos? dentro del preterismo total y el hiperpreterismo pues esto se reinterpreta de una manera gnóstica se espiritualiza todo y dicen no que la venida esto representa cuando nosotros morimos que pasamos al otro lado y comienzan a reinterpretar la resurrección y la venida del Señor como presencia no como una llegada se comienza no parusia tiene varios significados que es presencia es llegada o verlo llegar entonces ellos eliminan lo de verlo llegar o de llegada y dejan solamente presencia entonces lo espiritualizan dicen esto es la presencia o sea Cristo viene a nosotros y nosotros resucitamos espiritualmente y entonces lo espiritualizan todo y lo interpretan de otra manera pero eso no es lo que está ahí ahí habla de una resurrección de verdad no de embuste en una resurrección de verdad no de embuste escucharon son preteristas totales ustedes creen en una resurrección de embuste y creen en una resurrección de embuste porque no aceptan que no hubo una resurrección física en el año 70 entonces reinterpretan todo con una con una resurrección de embuste para que les cuadre el sistemita pero aquí dice que van a resucitar de verdad no de embuste y mira acá nos dice segunda de tesalonicense uno que a medida de las persecuciones le daba gracias a Dios a la iglesia la iglesia tesalónica y dice que Dios pagará con tribulación a aquellos que los atribulan a aquellos que los persiguen y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el señor Jesús desde el cielo mira Pablo habla de que el señor Jesús se va a manifestar desde el cielo no eso está hablando de del 70 espiritualmente el señor se apareció desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen en el evangelio de nuestro señor Jesucristo ellos van a sufrir pena de eterna persecución excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder esto ya pasó en el 70 cuando él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron pero eso no pasó en el 70 no entonces reinterpreta para que encaje dentro de una visión gnóstica entonces vamos a 1. 1. 2. que hay diferentes formas de ver esto también que en una ocasión yo les mencioné dice pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo de lo que acabamos de leer y nuestra reunión con él o sea aquí no está hablando de algo espiritual o sea aquí no está hablando de algo espiritual está diciendo la venida de nuestro señor Jesucristo y nuestra reunión con él no mover fácilmente vuestro modo de pensar ni os conturbéis por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el Dios del señor está cerca nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía la rebelión y se manifiesta el hombre de pecador hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra lo que se llama todo lo que se llama Dios o el sujeto de culto tanto así que se sienta en el templo como Dios haciéndose pasar por Dios vemos que en el lenguaje de esta persona de este hombre de pecado vemos características que podemos hacer referencia a Antíoco Epifanes cuarto cuando se sienta en el templo de Jerusalén como si fuera Dios ya vemos como que esa prefiguración de Antíoco Epifanes cuarto y dice nos acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto ahora vosotros sabéis lo que lo detiene ahí hay una doble manera de interpretar esto hay unos que piensan que lo que se está deteniendo es la manifestación del hombre de pecado otros piensan que lo que se está deteniendo o que se está pausando o que está deteniendo es la segunda venida de Cristo son las dos maneras de interpretar este pasaje y ahora vosotros sabéis lo que le detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el misterio de iniquidad solo hay quien el presente lo detiene hasta que él se ha quitado del medio entonces se manifestará aquel iniguo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida iniguo cuyo advenamiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y por Dios mentiroso y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y se complacieron en la injusticia entonces brother está ahí para ser para llegar a ser preterista tú tienes que espiritualizar todo esto si tú quieres ser futurista pues mira esto no se trata de esto es algo en el futuro si tú quieres ser esto historicista pues lo interpreta de otra forma o idealista de otra forma cada cada combo tiene su manera de ver las cosas nos dice ellos dicen que el hombre de pecado es Nerón pero es que Nerón se mató en el 68 luego de quemar Roma y alegadamente echarle la culpa a los cristianos que no cuadra porque aquí dice que el señor matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida cuando Cristo mató a Nerón o sea que Jesús regresó a Roma en el 68 y Nerón murió porque es lo que está diciendo aquí tiene que el iniguo tiene que ser derrotado por Jesús Jesús viene y lo derrota eso es lo que está ahí o sea la lectura natural del texto está ahí es clara hay unos problemas hay unos problemas que es que no pasó ese es el problema entonces qué hacemos por qué no pasó acaso se equivocaron los escritores de estas cartas de estas cartas hubo una mala interpretación de lo que Jesús había dicho qué pasó por qué no se cumplió en el año 70 como dicen los preteristas porque no pasó por más que ellos quieran no pasó dejen de autoengañarse psicológicamente dejen la loquera no pasó porque si decimos mira ellos esperaban que en su generación Cristo regresara ok digamos que sí que algunos de ellos pensaban que que iba a regresar y lo escribieron en la Biblia pero no pasó no pasó ah pues entonces pues el cristianismo es embuste no no necesariamente es embuste sí porque es como ellos tienen un concepto de 5 anón que si las cosas no son como ellos les enseñaron en la escuelita dominical pues entonces hay que desechar todo el sistema de creencia no no son personas open minded no son personas de mentalidad abierta son como arados cerrados así como bruto que si las cosas no son así pues no puede ser a la cañona tiene que ser como a mí me enseñaron en la escuelita dominical y haciendo cucharita porque la palabra la Biblia es la palabra de Dios inerrante infalible inspirada por el Espíritu Santo no puede tener error tiene errores no podemos olvidarnos del factor humano de los errores de las manipulaciones de las propagandas porque también hay propaganda en el Nuevo Testamento hay que desaprender muchos conceptos ese es el problema cuando leemos la la escatología de manera natural choca con otras ideas que se han aprendido con otros dogmas con otras doctrinas entonces pues para que no choquen una cosa con la otra pues se reinterpreta se armoniza de cierta forma se hacen malabares se juega con la cosa y se acomoda lo mejor que se puede estamos diciéndole aquí que prácticamente en todas las escuelas escatológicas se juega sucio casi todos estos supuestos maestros de escatología pues cambian los muñequitos a conveniencia todos futuristas preteristas historisistas idealistas es así los preteristas son unos embusteros historisistas son embusteros futuristas son embusteros hay embusteros en todos lados que es así como todo eso choca con las ideas que se tienen con otras ideas que han sido enseñadas no que la biblia no puede tener errores que los escritores estaban inspirados ellos creen que la inspiración es como que dictada que Dios dictó la biblia y ellos escribieron no pueden haber cosas de la biblia que fueron escritas de una manera que estaba siendo mal interpretado lo que quiso decir el apóstol lo que dijo lo que quiso decir Jesús y eso con eso eso significa que ya yo no voy a creer en Dios ni voy a creer en Cristo ni nada no eso no significa nada de eso déjese de pendejadas o sea hay que ser un poquito más inteligente brother por eso es que algunos pensan no pero como tú puedes ser cristiano creyendo todas estas cosas porque se puede ser cristiano sabiendo estas cosas cuántos teólogos académicos y eruditos saben estas cosas y son cristianos es el show la gente la gente tiene muchas propagandas en su cerebro hay muchas propagandas en el cerebro por eso es que les choca si había una tradición del nerón revivido si había nada otros creen que fue el último sumo sacerdote también educación teológica global quien es ya habito que ellos tienen los verdaderas católogos más serios no entiendo de qué él habla y entonces como iba diciéndole hubo algo que no no le di continuidad al principio que los hay los hiperpreteristas creen que todo se cumplió ya esto de Apocalipsis 19 todo eso se cumplió ya ellos creen eso pero tienen un dilema y creen que la maldad tiene que llegar a su fin el sufrimiento el dolor ellos creen en una consumación final pero eso es un invento ellos se lo inventaron aparte eso no nace de la biblia ellos son bien sobre la escritura y hablan tanta cosa de que son bíblicos que son exegetas que son que ellos utilizan que respetan la hermenéutica y que se yo pues ellos dicen que que esa consumación pues no está en la biblia sino que ellos se la inventan y esa sería la tercera venida de cristo o sea que están como los dispersacionalistas que dividen la segunda venida en dos fases una invisible y otra visible es lo mismo eso tenemos a los de marianos gary de mar yo lo que ahí está gilberto rufar gilberto rufar yo creo que él es de mariano ¿verdad? él es como que hiper preterista fanático pues así es que tenemos la verdad no hay nada que pueda que me haga cambiar de mi postura fanático dice otros dicen que quien es el hombre de pecado era juan y shalá y quien lo detenía era el sumo sacerdote ananus aunque esas otras que me perdí muchos comentarios ahí espérate estoy viendo ahora saludamos a emilio horacio de chile maría díaz carlos santiago está por ahí randy de experiencia séptica silvia carrizo ester gualesca ronnie ronnie nos dice para mí todos tienen una mezcla de la palabra y mezclan sus propios entendimientos futuristas y preteristas todos estos mal claro porque porque es que mira es que todo es en todo no solamente sobre la escatología es que esto también sucede dentro de la soteriología esto sucede dentro de la cristología todas las ramas de la teología sistemática como le llaman algunos envuelven envuelven una mezcla de ideas plasmadas en la biblia de los autores y escritores de la biblia las tradiciones y dogmas de la iglesia y las ideas y conceptos propios que puede tener una persona estudiante de la palabra o maestro de la palabra siempre es así en todo en la religión en general siempre hay una mezcla por eso es que nosotros decimos nadie es dueño de la verdad nadie puede decir yo tengo la verdad absoluta porque todos todos hacemos mogoya todos no que las confesiones que no las confesiones una mogoya que es una mogoya tradicional pero es una mogoya buenas noches a valdimir que se se fue no 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 fue fue en la posición de iglesia por más de 2000 años saludo Manuel Junco y no hay un montón ahí que me perdí en los comentarios no vi Kevin Kevara dice que Gary Demar es preterista total él es hiper preterista es preterista total de closet de closet preterista total de closet ahí está lo que pasa es que los cristianos no saben que la religión cristiana no es la religión del libro sino la la del evangelio del verbo encarnado del mensaje que ha muerto eso si exacto Cristo para que sea la mayoría de la gente es bibliólatra bibliólatra si ellos ese es ese es el padre del preterismo de ellos sin ellos sin José Fos se cae todo ser profeta ya le chillan los oídos de tanto que lo aumenta preterista ortodoxo si por eso es hiper preterismo preterismo ortodoxo es para que a ellos les gusta llamarse así para que para tratar de que no los relacionen con el preterismo total pero son hiper preteristas son casi totales ese es el secreto no diga nada cuando dicen yo soy preterista ortodoxo ellos dicen ortodoxo como quien dice yo yo abrazo la los credos apostólicos pero en verdad no creen los credos apostólicos porque cuando tú te pones a indagar un poquito ellos quieren como que hagan un revisionismo de los credos y de las y de las tradiciones y de los dogmes de esas cosas porque dicen que es tan obsoleto que hay que reinterpretar esto como que acomodar todo el preterismo pero lo hacen calladito sutilmente pero pero cuando le hablan a la gente no yo soy preterista ortodoxo no yo creo en la segunda avenida serio entonces pero es así entonces ahí yo estoy escuchando a no sé si era Sam Frost Sam Frost era preterista total después ahora es a milenialista que preterismo parcial más o menos ahí que ellos creen esto o sea ellos dicen ortodoxo en el sentido de que también como usan la biblia pues somos ortodoxos total ortodoxo somos preteristas totales pero ortodoxos porque se inventaron una consumación futura no se dan de cuenta los que siguen esto muchos de ellos no se dan de cuenta que el hiperpreterismo cree en una tercera avenida de Cristo el preterismo total no el preterismo total ya se acabó estamos en Disney olvídate vamos ya estamos reinando vamos a hacer reconstruccionismo teonomía vamos a gobernar el mundo y saben los movimientos estos de David Chilton de Gary DeMar que creen de que si de American Vision esa idea eso de American Vision que es la página de Gary DeMar eso envuelve lo que es el nacionalismo cristiano del reconstruccionismo de la teonomía los teonomistas porque ellos tienen una idea nacionalista cristiana anglosajona estadounidense entienden como que envisionan a Estados Unidos como la nación de Dios como la representante de la iglesia en el mundo que tenemos que gobernar llegar a las posiciones de gobierno como una especie de dominionismo neopentecostal versión que se yo calvinista o reformada por decir algo parecido a lo que ellos presentan como seres humanos no lo sabemos todo y cometemos errores exactos sí de acuerdo pero ellos piensan que no ellos piensan que los escritores de la biblia eran perfectos el mensaje no falla no puede fallar también en el sí pero el sionismo es más con los dispensacionalistas estos no estos son más nacionalismo cristiano antisionista porque ellos tienen cierto cómo ponerlo aquí sin que youtube me censure ciertos ideales bien negativos contra ese grupo en particular y hacen mucha referencia a martín lutero te sabía que martín lutero era bien anti ¿me entiendes? no hay persiega que no quiere ustedes saben a lo que me refiero pero el hiperpreterismo es un delirio un delirio todo se cumplió o sea vemos ahora mismo el mundo en caos vemos violencia sufrimiento mira aquí en puerto rico un nene de 18 años mató a a dos viejitos los torturó y los después de matarlo los quemó pero estamos en cielo nuevo y tierra nueva mira está sucediendo ese tipo de cosas en cielo nuevo tierra nueva en la restauración de todas las cosas ya estamos en una nueva realidad mira y suceden estas cosas estamos gobernando las naciones se están sometiendo a cristo los reinos de este mundo ya pertenecen a cristo y mira cómo está eso ver en eso cómo está el mundo cómo está dice gary de mar david chilton kenneth jenry don preston son los escritores más prolíferos del preterismo sí si se hizo millenial sanfros y ellos tenían el antes de don preston estaba max king que era otro preterista total que después don preston heredó su posición como que el main promoter del preterismo total no cristo vino ya todo se cumplió ya o sea si cristo vino y todo se cumplió la biblia es irrelevante cerramos la biblia el cristianismo es irrelevante celebrar ritos ceremonias del bautismo son irrelevantes innecesarios la comunión o la cena del señor es totalmente irrelevante e innecesaria las predicaciones todo sería irrelevante la 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 idea esta de evangelizar también es irrelevante porque si todo se cumplió ya vino el fin el fin ya fue como ellos dicen the end was passed entonces hay eso es otra cosa que a ellos no les gusta que los critique se endiablan si tú los criticas se enojan y te hacen un video de tres horas o cuatro horas explicando sus 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 argumentos con biblia con exégesis mira mira aquí está vista vista con lo que yo creo es verdad mira bíblico bíblico exégesis hermenéutica tú no sabes nada porque ellos quieren prove their point ellos quieren probar su punto como que ellos tienen la verdad que hacen así si todo todo se vuelve irrelevante todo para que evangelizar porque la mayoría de los preteristas totales tienden a ser calvinistas también o hiper calvinistas vadillo es muy vadillo es muy muy no yo soy de casa yo verdad yo no soy de calle ni nada yo soy de aquí del campo de ahí del matre que duermo en el piso ahí pero el el hiperperterismo total es un embuste y el hiperperterismo también es un embuste el futurismo es un embuste wow mira mira cómo me pongo dijeron que el futurismo es un embuste pero si yo critico el preterismo se ponen yo no soy futurista yo no soy futurista así como lo ponen los dispensacionalistas o algo así porque ustedes saben que mi manera de ver la escatología es no tradicional o sea yo tengo una manera de ver las cosas distintas es un futurismo extraño el mío es como un futurismo extraño mezclado hibridizado es como una amalgama de cosas con el fenómeno ovni y todo eso si no es que si crees que jesucristo va a regresar visiblemente y corporalmente desde el cielo como lo cree el credo de los apóstoles o sea eso es lo que enseña el credo apostólico sí porque a mí me llaman de hereje espera 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 un momento aquí vamos vamos a vamos a dejar esto aquí claro hay un grupito un grupito de neocalbigois que están insinuando que yo soy un hereje que yo soy un apóstata que yo soy ateo que yo soy esto me están poniendo como el cuco como el cuco como jason borges como michael mayers como pinjen o algo así pero qué sucede este curita que está aquí cree en los credos yo sigo los credos apostólicos porque qué dice el credo que cristo vendrá otra vez a juzgar a vivos y muertos y creo en la resurrección de la carne y esa creencia del credo apostólico es la que cree el cristianismo ortodoxo yo le pregunto a ustedes aquellos que le enseñan a ustedes sobre la segunda sobre la escatología creen en la segunda venida de cristo visible corporal y la resurrección de la carne como enseña el credo apostólico si no cree en la segunda venida visible de cristo y la resurrección de la carne física y literal el hereje sería otro porque es muy fácil tirarme piedra y decirme mira que es un hereje por las cosas que hablo aquí pero yo creo en la segunda venida de cristo creo en la resurrección de la carne como lo ha creído la iglesia cristiana por dos mil años ahora ustedes creen en eso los que le enseñan a ustedes escatología creen en eso esa es la pregunta de los sesenta y cuatro mil chavitos por qué me llaman hereje a mí y no se han puesto a preguntar si otros son si otros creen en la segunda venida y la resurrección de la carne gary lee gavito rodríguez son mira este educación etiológica global gavito rodríguez gary lee son muy famosos pero lo que enseñan se llama dispensacionalismo que es un invento del siglo 19 de john nelson darby en la escatología más popular hoy en día dentro de las comunidades evangélicas pero es un embuste así como el preterismo total es embuste eso es todo gary lee y gavito rodríguez son dispensacionalistas son una escuela escatológica que nació en el siglo 19 con john nelson darby tomando ideas de manuel lacunza que creía en un arrebatamiento pre-ira futurista y las visiones de margaret mcdonald él creó todo un sistema de escatología que se llama dispensacionalismo del dispensacionalismo es futurista ellos creen que toda la profecía es futura ellos no ven nada preterista o algo histórico ellos lo ven todo a futuro yo tengo yo no sé ni cómo definir mi manera de ver las cosas en escatología tengo sí mucho futurismo pero también creo en los ciclos me entiendes yo creo tengo una visión cíclica que eso está en el idealismo y en el historicismo de que la profecía se cumple de manera gradual y de manera cíclica ¿ves? este pero si te puedo aceptar algo de preterismo te puedo aceptar algo de historicismo te puedo aceptar algo de idealismo o sea yo soy como ecléctico en estas cosas te hablo del fenómeno ovni lo meto ahí esas cosas pero o sea este fanatismo esta locura escatológica da miedo tengo tengo mis cosas en común con Leonardo Castellani Leonardo Castellani era premilenialista histórico algo así pero con UAP de por medio porque mira es que UAP es que la gente no se ha dado de cuenta UAP el fenómeno ovni si tú eres cristiano te obliga a reinterpretar muchas creencias te obliga a reinterpretar tu escatología por eso es que los preteristas no tocan el tema ovni ni pal carajo porque el tema ovni les coge el preterismo y se los tira por la letrina o sea que el fenómeno ovni como que cuaja más con el historicismo y el futurismo ¿me entiendes? no con el preterismo como tal pero van a tener que bregar con eso ellos van a seguir autoengañándose pero el fenómeno ovni les destruye el preterismo total el fenómeno ovni les hace trizas todo lo que ellos creen por eso es que no hablan del tema ni pa hablan del tema y no solo en la escatología es que el fenómeno ovni te lleva a reinterpretar muchas cosas siga Víctor Odríguez aquí sábado y bastante en la iglesia de él yo creo que más de un millón de dólares costó y también este Luis tengo cosas en común con Fulton Chin también sería como el padre o obispo bueno ex cardenal Fulton J. Chin Vadillo eres un católico infiltrado no no soy católico romano me considero evangélico pero hay cosas del catolicismo que están en lo correcto o sea y eso yo no lo puedo rechazar y negar por un fanatismo anticatólico evangélico locario si yo yo siempre desde pequeño he hecho esta conexión desde chiquito yo recuerdo tener conversaciones con mis amigos allá para los principios de los 2000 vacilando mira Jesús va a llegar en una nave espacial hablando de estas cosas algo que sería algo blasfemo para los que se criaron dentro del pentecostalismo no diga eso delante de pacheco yo mira yo creo que a mí no me van a volver a invitar a algún live de estos reformados porque ya yo me he convertido en alguien este no grato por las preguntas que hago sobre los dioses sobre los ovnis o sea yo percibo como incomodidad o sea la vez que estuve allá en un canal de identidad luterana estaba un señor llamado José Villalobos y se podía percibir su incomodidad a los comentarios que yo estaba haciendo sobre el fenómeno ovni o sea lo que yo estaba diciendo a él le sabía mierda si un outcast soy un outcast el nuevo senescal del evangelicalismo en realidad si porque si tú no si tú no crees igual que ellos tú no puedes ser cristiano si tú no crees en esto si tú no crees en las inerrancias absolutas de la biblia tú no puedes ser cristiano tú tienes que creer lo mismo que ellos a la cañona como Juan el bautista que clama en el desierto con los arbolitos de navidad la decoración navideña ese ese mami lo puso ayer el de azul navidades navidades ovni mañana vamos a ver si podemos estar en vivo vamos a ver hoy me tengo que acostar temprano y para la escuela mañana a las 7 de la mañana ya arreglé la bombilla del carro por fin fui hoy electromecánico salieron 10 pesos es barato y fui mañana llevo a a natalia a la escuela y por ahí para abajo seguimos los días ya mismo es sábado y por eso el fenómeno ovni aparece en la biblia aunque obviamente no con ese nombre exacto sino de otra manera sino de otra manera de una manera o sea que para para ver el fenómeno ovni en la biblia hay que tener una mentalidad más abierta y hay que conocer ciertas cosas ¿me entiendes? hay que saber que mira hay otras cosas detrás de toda esta escritura las ideas tú sabes es algo que dentro de un de una mentalidad fanática es imposible de ver o sea estas personas que creen automáticamente todo lo que le dicen en la escuelita dominical ellos no van a ver el fenómeno ovni ellos no van a ver eso ahí neologismos modernos como el término dinosaurio eso existió eso lo crearon creo que en el siglo 19 o final el siglo 19 por ahí son neologismos modernos los ovnis UAP y si va a estar pendiente a eso de la de la mañana de la votación sobre la legislación UAP para desclasificar todo hay un grupo de republicanos que se oponen y usted sabe por qué se oponen ¿no? y antes de irme les voy a decir una cosa ustedes saben quiénes son los grupos de legisladores que se oponen a la desclasificación de la evidencia ovni los republicanos y no republicanos cualquiera son republicanos fundamentalistas que pertenecen a iglesias presbiterianas reformadas evangélicas pentecostales etcétera 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 ellos son los primeros en poner el pie para que no para que se caiga la desclasificación del fenómeno ovni gracias a Dios hay otros evangélicos con una mentalidad más abierta como Tim Burchette que es bautista pero está a favor del disclosure y el republicano pero hay otros que se oponen y no quieren que salga a la luz la verdad pero nada amigos yo me voy despidiendo por hoy si quieren darnos like compartir ustedes háganlo como ustedes crean me despido el autoengaño y el hiperpreterismo son dañinos me voy que sea se me apaga esta vaina aquí buenas noches UAP for life nos vemos en la próxima si Dios lo permite